3, 4 ¡Ay, vida mía! No te enojes si te digo lo que fuiste Un idiota que no tiene corazón Yo creí que tú eras todo un caballero Pero resultaste ser puro cabrón Todos son iguales, lo dice la gente Pero la excepción quería encontrar en ti Y después de algunos años en mi vida Enseñaste el cobre y ya te conocí No aguanto tus olores, que eras limpio Me mentiste, me das la taza Y no puedes ni tu ropa levantar El fin llegas borracho y me das muy poco dinero No ayudas con los niños, ni me sacas a pasear No aceptas tus errores, eres un macho inconsciente De novio eras diferente y sé que nunca cambiarás Podría también decir que en la cama eres impotente Pero tengo valores, no voy a hablar mal de ti ¡Chufre, chufre! ¡Chufre, chufre! No aguanto tus olores, que eras limpio Me mentiste, me das la taza Y no puedes tus calzones levantar El fin llegas borracho y me das muy poco dinero No ayudas con los niños, ni me sacas a pasear No aceptas tus errores, eres un macho inconsciente De novio eras diferente y sé que nunca cambiarás Como no me cumpliste y siempre fuiste un impotente Ahora tengo uno nuevo y este me hace hasta sufrir ¡Chufre, chufre!